Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen preciosa Al dedicarte mi canto, por siempre te llamaré preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, isla del Caribe Preciosa, te llaman las olas del mar que te bañan Preciosa, por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguina de la madre España Y el fiero cantido del indio bravito lo tienes también Preciosa, te llaman los bardos que cuentan tu historia No importa el tirano te trate con negra maldad Preciosa, serás sin bandera, sin lauros ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa, te llaman las olas del mar que te bañan Preciosa, te llaman las olas del mar que te bañan Por ser un edén Por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantido del indio bravito lo tienes también Preciosa, te llaman los bardos que cuentan tu historia No importa el tirano te trate con negra maldad Preciosa, serás sin bandera, sin lauros ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa, preciosa te llaman los huevos de la libertad Cureixa, preciosa te llaman los huevos de la derecho No importa el trafic